Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tino Share Spanish. Yo soy Carlos y el día de hoy les voy a enseñar a que puedan recuperar mensajes eliminados de WhatsApp sin la necesidad de desinstalar la aplicación. Bueno chicos, para este video vamos a utilizar el programa ULT Data for Android. Recuerden que toda la información de este software va a estar en la descripción del video. Una vez que ustedes lo hayan descargado, instalado y hayan obtenido una licencia, lo van a ejecutar como administrador justo acá dándole clic derecho al icono y le dan donde dice ejecutar como administrador. Bueno, una vez ejecutado el programa va a aparecer, digamos, esta interfaz. Nosotros aquí tenemos que conectar nuestro dispositivo Android a la computadora mediante el cable USB. Bueno chicos, una vez conectado el dispositivo, su teléfono, le vamos a dar aquí donde dice recuperar datos WhatsApp, ¿ok? Automáticamente aquí el dispositivo va a ser detectado por el programa y nosotros simplemente le vamos a dar en donde dice iniciar, al botón verde. Le damos allí y posteriormente pues aquí nos dice que es importante tener la sección iniciada en WhatsApp. Yo les recomiendo que cuando hagan este procedimiento, ustedes tengan ejecutada la aplicación de WhatsApp en su dispositivo. Entonces le dan aquí, una vez hecho esto, he iniciado sesión, continuar. Y aquí el programa se va a encargar de realizar primero un respaldo. Incluso aquí les da la recomendación de que ustedes mismos antes de realizar este procedimiento hagan un backup, una copia de seguridad y aquí explica cómo. Ustedes se van hasta WhatsApp, le dan a los puntos, le van a dar a donde dice ajustes y en chats ahí ustedes seleccionan lo que viene siendo la copia de seguridad y posteriormente le dan donde dice guardar y seleccionan un periodo, ¿ok? Entonces pues nada, después de haber hecho la copia de seguridad le dan a continuar y esperan a que el procedimiento finalice, ¿ok? Aquí el programa de ULD Data for Android se va a encargar de escanear el dispositivo, se va a encargar de realizar el respaldo, se va a encargar de eliminar la aplicación y volver a instalar y lógicamente también se va a encargar de reiniciar el dispositivo un par de veces para que el procedimiento pues se logre con éxito. Una vez que el dispositivo sea reiniciado nosotros pues tenemos que desbloquearlo, ¿verdad? Y pues si nos llega a aparecer un mensaje en el teléfono darle a la opción de permitir para continuar con el procedimiento y para que el dispositivo vuelva a ser detectado mediante el cable USB y que pueda pues finalizar el proceso ULD Data. Bueno, ya después de que se reinicie y que el dispositivo sea detectado nuevamente por la computadora va a aparecer este mensaje. Aquí le damos donde dice copia de seguridad de mis datos y ya luego va a continuar el procedimiento. Miren que ya hizo el respaldo, eliminó WhatsApp, lo volvió a instalar, ahora está haciendo el respaldo de WhatsApp aquí en ULD Data for Android. Y ya por último va a reiniciar el WhatsApp original en nuestro dispositivo. Ya por último el programa se va a encargar de realizar un escaneo en el dispositivo para poder pues recuperar cierta información incluyendo los mensajes eliminados de WhatsApp. Bueno, ya acá podemos visualizar algunas conversaciones, por ejemplo este es un grupo de WhatsApp en donde prácticamente fui eliminado, pero aquí el programa de ULD Data for Android ya me detecta los mensajes, algunos mensajes de esta conversación. Lógicamente pues el programa sigue analizando la información, aquí también van a ir apareciendo las conversaciones, pero ya podemos tener una idea de cómo funciona este software. ¿Ok? Y lo mejor de todo es que este procedimiento lo hace de una manera tan eficiente y eficaz que yo me quedo sorprendido. Miren que yo no tengo en mi dispositivo estas conversaciones, porque como dije anteriormente fueron eliminadas, pero aquí ULD Data for Android me permite no solamente ver esta información, sino también recuperarla. Y bueno chicos, ya aquí lo que tenemos que hacer es simplemente acceder a la conversación, ¿verdad? que nosotros deseemos. Y una vez que nosotros accedamos a la conversación, podemos pues copiar el mensaje, podemos hacer varias cosas, pero yo les recomiendo que una vez que ustedes seleccionen la conversación o las conversaciones, le den aquí al botón verde que dice recuperar. Luego nos pregunta dónde queremos recuperar la información, yo voy a seleccionar el escritorio, le damos aceptar, aquí se encarga de recuperar la conversación y listo. Y así lo deseamos, podemos cerrar el programa de ULD Data, ¿verdad? Y aquí se nos crea una carpeta, según la ruta que nosotros hayamos escogido. Vamos a abrir esta carpeta, llamada ULD Data for Android, aquí nos aparece la fecha y la hora del respaldo, y aquí nos aparece lo que hemos guardado, que en este caso son mensajes de WhatsApp, y ya vamos a poder visualizar este contenido. Y bueno chicos, aquí como pueden observar, la conversación la vamos a poder visualizar, está en formato HTML, aquí vamos a visualizar todos los mensajes de todas las conversaciones, y aquí pues pueden visualizar que fue una conversación de un grupo al cual fui eliminado. En este caso vamos a simple y llanamente visualizar cada uno de los mensajes, con la fecha y con todo. Entonces pues ustedes aquí pueden visualizar que obviamente el programa funciona muy bien, de maravilla, y es un programa que yo les quiero recomendar. Ok, recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video, para que ustedes puedan descargar, instalar y probar ULD Data for Android. Gracias por ver el video.